Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 7 de noviembre del 2023 Paisita Noche Y el número ganador es 3, 3, 7, 1, Chontico Noche Y el número ganador es 1, 8, 2 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Música A continuación otros resultados Adiós Música 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 Música